Bien amigos de Pío Deportes, estamos con el dirigente del Club San Carlos, el señor Julio César Javier. Julio César, bienvenido a nuestro programa de Pío Deportes. ¿Puedes hablar sobre el reto que tienes ahora dirigiendo al Club San Carlos en esta nueva entrega del torneo del baloncesto superior del distrito? Para nosotros es un placer que todos nos puedan entrevistar y el reto que tenemos para este torneo que se avecina el próximo domingo 28 es tratar de llevar al Club San Carlos la primera fase que es la clasificación. Estamos haciendo los trabajos necesarios con respecto a lo que nos corresponde tanto a la ofensiva como a la defensa para que el equipo pueda tener un juego fluido y tratar de conseguir el primer objetivo con la clasificación. Háblanos de cómo tú manejas o vas a manejar esa parte de jugadores veteranos con los jugadores novatos, es decir jugadores jóvenes de esta liga que quizás no han tenido la oportunidad de participar en este torneo. Mira, lo que nos refiere a manejar el equipo, ya eso el juego te va indicando prácticamente cuáles jugadores van a estar en la cancha en determinados momentos. Si es cierto que va a llegar un momento que los jugadores veteranos tomarán cierto protagonismo en el juego ya cuando el juego esté cerrado. Y en parte los jugadores copian la fresca que son los jóvenes cuando el juego se necesite, tú presionar, correr la cancha y eso es concepto del juego. Háblanos de si no sientes presión al dirigir esta selección verde-amarilla que ha sido la más ganadora en cuanto al baloncesto superior del distrito. Mira, en eso de tener presión no, porque prácticamente tenemos 35 años dirigiendo el baloncesto a nivel nacional y a nivel internacional. Creo y entiendo que de esos 10 triunfos que tiene San Carlos, yo fui uno de esos que perdí con Villaduarte en el 97 y el último torneo también tuve una parte que dirigía San Carlos. Creo y entiendo que es un reto porque es un equipo ganador y la gente no importa lo que tú tengas en cancha, siempre tiene en mente que el equipo tiene que ganar, tiene que ganar el torneo. Y nosotros estamos trabajando para ello, no hay ningún temor, haremos lo que esté en nuestro alcance para que el equipo pueda conseguir su objetivo. Llegaste o llevaste al equipo a la semifinal en el último torneo, en el 2013, frente al conjunto de los Minas. ¿Alguna espinita que tienes de esa semifinal perdieron en 5 partidos? Háblanos de este nuevo reto y de esa experiencia que tuviste en el pasado reciente. Mira, yo lo terminé con el equipo el torneo pasado, sí dirigí 6 juegos donde ganamos 5 y lo llevamos a la clasificación. Ya los Minas no va a entrar a este torneo, los Minas no pertenece ya al distrito, pero sí, San Carlos seguirá trabajando para conseguir el objetivo y tratar de proseguir donde se quedó el año pasado. El año pasado se quedó en el quinto juego, la semifinal y ahora esperemos llegar al último juego del torneo que es la final. ¿Algunas palabras de motivación para la fanaticada del Club San Carlos para que apoye este torneo que inicia el próximo domingo? La fanaticada que tenga paciencia, que vaya a ver sus muchachos, que van a ver muchos muchachos jóvenes con calidad, que van a hacer todo el esfuerzo posible por tratar de conseguir el torneo, que lo apoyen, que ellos necesitan de ese calor de la fanaticada de San Carlos. Y que si ven alguna cosa de esos muchachos, algunos errores que comentan en la cancha, tengan paciencia, que hoy van a hacer errores, pero mañana van a hacer triunfos. Gracias Julio César. Gracias a ustedes. Gracias Julio César.